Bienvenidos a disfrutar bonsai, como se que os gusta tanto los trasplantes vamos a hacer otro trasplante sin tirar nada por favor y a ver, que podremos coger... por cierto este, puede ser que este seco, no lo se, es un planton no penséis que es un juniperus que ha dicho tal, hay un planton, es un esqueje que saque, no se si habrá salido o si no hasta que no se que la rama verde si vea como por aquí, que no lleva ramificación porque por aquí debe algún que otro brote y bueno, no me quiero arriesgar, así que yo hasta que no se secan de todo, los dejo y bueno, vamos a ir, vamos a probar con este vale, no he sacado nada más que un muy mal olor que vamos a volver a meter ahí dentro buf que peseste vale, los bogs de momento tengo claro que ninguno ha enganchado además miraría este, pero es que más o menos tiene lo mismo que todos los demás así que bueno, vamos a ir con otro fitbus, que eso sabemos que sí a ver, ahí tenemos un escondidito aquí tenemos dos medio escondidos este ahora le va a hacer un corte vale, este estaba desenterrado pero bueno, mientras sobreviva así que bueno, este FICU ya sabemos que no ahí lo dejamos ahora vamos con este o con este, a ver, cuatro o dos o sea, primero voy a cortar este vale, las cerámites las tengo aquí así también voy a tener más de 100 vale, la única herramienta que necesitaba, a ver si me baja a ver cómo va el desarrollo pequeñín seco vamos a bajar un poquito más seco me aseguro de tomar un área aquí y nada, seco vamos a ir para abajo seco y a ver qué me dice estas ramitas de aquí también que seco, vale pues entonces a ti ya te puedo sacar porque ya con lo que quedas es que el blote está seco completamente bueno, pues este no ha enganchado ya seguro y viéndolo he visto he intentado también a ver este que tal seco y me da que el único que va a haber enganchado va a ser el que tengo junto a la higuera seco ya con lo que queda quiere decir que este también no ha enganchado y como he dicho no, no ha enganchado nada nada pero nada de nada vale, ya hemos visto esto este menos mal que me he dado cuenta de que no estaba bien enganchado dios que me lo huele en serio este sustrato este en que acabe con todos estos plantones de aquí lo que voy a hacer va a ser no sé lo que voy a hacer pero realmente quedarme o no yo creo que lo voy a dejar secar un tiempo y cuando ya se hayan ido todas salgas y todo a lo mejor voy a utilizar este sustrato a ver, vamos a ir quitando hojas que tienen por aquí y vamos a ir cogiendo lo que sabemos que necesitamos que de momento es este que este si que han salido bien las raicillas lo único que tiran para arriba tenemos que hacer que tiren para abajo vale, ya me tengo que tirar para abajo pues bueno entonces trasplantes realmente queda ese y más adelante quizás este de aquí que aún no lo voy a quitar porque es de arce y bueno de momento no se ha secado, solamente la parte de arriba un poquito y ya está que eso no tiene por qué indicar que está seco vale, y le acabo de encontrar el Romeo en una cochinilla lo bueno que no es algo que no usa y diréis, ¿y por qué es bueno eso? ¿por qué no está en plaga? ¿por qué no está en plaga? lo siento amiga pero te vas a ir rápido ah no, pero es que es una oruga mirad por favor a ver si alguien sabe lo que es a ver es que no se ve bien a ver si lo consigo que enfoque ahí vale, nada, no lo consigo pues bueno ahí que está yendo hacia la tijera hay una cochinilla que no consigo que se vea pero bueno a ver que eres por internet y si veo que tal una de dos o te vas por el váter que espero que no porque sinceramente no quiero matar a nada o incluso a lo mejor te dejo fuera y te digo por la ventana que a ver, un bicho así con lo poco que pesa no le va a pasar nada y creo que lo que voy a hacer más fácil porque si no este va a saber a dónde se me va perdonad por el retraso pero no quiero, quiero evitar mis plagas al final no ha sido tan malo he dicho, mira, lo puedo dejar aquí en el hueco de la ventana así que vamos a seguir mirando un poquito que no tenga más cochinillas porque si tiene más cochinillas estoy fastidiado por no decir otra palabra no parece no parece no puedo cantar victoria aún pero no parece y bueno, a no ser que sea más grandes creo que tampoco las vería uy, 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 que creo que he visto una no, es solamente una mancha de la hoja pues bueno, dicho esto que tengo ya que al final se me va a secar la raíz de ese esqueje vamos a plantarlo en una maceta y al final, tonto de mí por no asegurarme me va a sobrar una maceta que me he traído para nada porque el otro no estaba bien por cierto, este plantón no sé que le voy a hacer porque sinceramente de forma no es bonito pero se buscará algo que hacerle mmm Inasés ha encontrado la respuesta un árbol muy pequeñito muy, muy pequeñito pero va a ser un recto informal y entonces lo vas a tener que plantar a tu lado dicho esto, procedemos a enterrarlo a ver y encima al estar en este sustrato que va a tener más ventilación lo que voy a conseguir es que empiece a tirar ya algunas yemas porque las hojas bajas que normalmente suelen tener más yemas no tienen ninguna y las voy a necesitar porque en este ya tengo claro una cosa en que engorde bastante cogerle taladro y le haré unos cuantos injertos por cierto, los ficus única planta creo yo en el mundo junto a veces y no siempre a los solmos que se le puede utilizar el taladro para hacerle los injertos dicho esto, muchísimas gracias por seguir este canal dadle a like espero que este vídeo os haya gustado y más vídeos próximamente también hoy grabaré porque bueno, es que este no es para este canal, da igual ya sabéis, día 29, día de mi cumpleaños tenéis un nuevo canal que no será de Monsaes pero bueno, para el que quieras seguirlo y con esta ya es la última publicidad que le hago a ese canal que por cierto, para los nuevos se va a llamar Looking Gamer no tiene más dicho esto, fin y hasta el próximo vídeo dadle a like